qué tal mi raza coleccionista recibimos este paquetote que nos llegó de Mattel tiene el papel de compra una bolquita de aire y vean este hermosísimo RLC 64 Impala que se acabó bien rápido 20 mil piezas y como pan caliente nada más que yo ya abrí la caja mi raza ahorita para que este se llama rápido es que como saben pues estoy aquí en el trabajo como ven pero quise hacer el vídeo para que para mostrárselo en mi raza vean qué chingonzote le digo fui uno de los afortunados que logré conseguirlo porque muchas personas que ya no alcanzaron y se vendió muy rápido y pues aquí vean lo vamos a sacar y vean nomás vean nomás qué chingonzote este mi raza eh y pues le vamos a dar después pesarlo luego luego vean que este es el plástico es espejo pero pues es plástico donde lo vamos a poner para mostrarlo y vean vamos a dar qué pues qué vean mi raza vean nomás qué pinche automóvil vean nomás qué chingonzote mi raza vean esas llantitas wow están chingonas eh y vean nada más que se los voy a mostrar aquí rápido mi raza porque pues tengo que regresar al trabajo pero pues quería hacer un vídeo aquí y mostrarlo vean nomás qué chingones vean 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 a mi raza qué chingonas vean 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 no está tan pesado eh hay unos que están más pesados este no está tan pesado Para Traer tantos gatos Ahí que adentro que muevan El mecanismo, el ejes y todo La suspensión pues Como los lowriders Y vean mi raza Vamos a levantar Para que se vea chingonzote Si no lo quebramos Veanlo Veanlo nada más, bien tumbadito Vean Ahí Vamos a levantar esta de atrás A ver si no le damos Ahorita y lo quebramos de volada Mis razas, más que con mis guantes Creo que no voy a poder, déjenme lo quito Déjenme quito mis Mis guantes, mis razas, a ver si no Lo chingo Y entonces si Vean mi raza Es así que Está un pinche carrazo Veanlo Para que se haga Como uno lo quiera hacer Nada más que Yo no soy bueno pues Esto mi raza bueno Casi no Pues no me gusta Hacer esto un box Y nada más que pues Este se los quería presentar A mi más me gusta Estar de cacería Mi raza y vean No sé si Creo que si sube más Pero no le quiero dar más No lo quiero quebrar Y veanlo mi raza Parece campamucha Pero está chingón Está chingón Como les digo Veanlo Ahí ya uno lo va doblando Como uno quiera Hacerlo Y veanlo Bien tumbadito El de Eddie Guerrero Ya nada más falta Eddie Guerrero Mi raza Vean Si alguien tiene Algún Eddie Guerrero Escala Y Lo quiere Hacer cambio Por algo Que tenga yo O me lo quiere vender Pues de volada Se arma mi raza Vean Vean nada más Que chingón Dejen ver Si la cámara Enfoca Ahí vean El color Mi raza Es lo que también Está bien chingón Vean Mucha gente Se quedó Con ganas De este Y Pues fuimos Uno de los afortunados Mi raza Y Vean nada más Vean las llantitas Me gustó Me gustó Como Pues porque Es lo Rider Y está chingón El color Y Yo quería Conseguirlo Desde que Mire que lo anunciaron Dije Men Yo Yo quiero Ese pinche Impala Vean Vean Chingonzote Mi raza Hombre Nada más Que aquí Creo que Ya se me rayó Ahorita Le voy a dar Una pinche Limpiadita Ahí con algo Mi raza Vean Ahorita Que lo agarre Sin Sin guantes Y vean Nada más Pinche Volantote Trae Está chingonzote Este pinche Carro La neta Que está chingón Estos Pinches RLC La neta Mi gente Son otro Pedo Estas son Ligas Mayores Y Pues Ahí Como lo ve Mi raza Es ese Nada más Que como le digo Pues No No vamos A Hacerlo Vean Deje Lo pongo Aquí En el El girador Nada más Que se me Le acabó La pila Y Y pues No No compré Pila Mi raza Voy a tener Que Hacer Lo que Que de vueltas Así Vean Mi raza Deje Lo bajamos Más Para que se vea Más Tumbadito Y le acomodamos Aquí las llantitas No lo vamos A quebrar Entonces Sí Vamos A Así Mi raza Vean Así Lo vamos A hacer Que gire Como le digo Nada más Que se me Le acabó La pila Y lo vamos A hacer Girar Hacia A pura Pinche Mano Para que vea Mi raza Vean Deje Le quito Es más Esta madre Se va a ver Más chingón Así Mi raza Lo bajo Bien Tumbadito Vean Que dice Mi raza Como se les Como se les Se les hace Como se les hizo Oh vean Nomás Ahí El El pinche Las pinches Bocinas Que trae Atrás Mi raza No se si Si le vean Aquí atrás Vean Pinches Bocinotas De sonido Esta perrón No los voy a Describir Tanto Mi raza Porque no Los voy a Decir Otra Y cuatro Y antes Pues ya saben Nada más Se los Quiero enseñar Y bueno Mi raza También les Quiero agradecer A todos Los que Se suscribieron Los que están Suscritos Y los que Se siguen Suscribiendo Gracias Por Suscribirse Al canal Poco a poco Ya Casi somos Seiscientos Hace Tres meses Que Publiqué El primer Vídeo Mi raza Y pues ya De volada Pues ya somos Seiscientos Mi raza Solo queda Pues Decirles Gracias Y pues ahí Vamos a seguir Poniendo Cacerías Mi raza Y hay Todos los comentarios Que me ponen Ahí Los leos Son buenos Sean malos Me tiren Hey Lo que sea Mi raza Hay de Tomo Los leo Bueno Mi raza Nos despedimos Aquí Desde Desde aquí Del trabajo Y ahí Nos vemos Mi raza Este No se pierdan El próximo Video Que subiré Que el próximo Video Me encontré Una Un pinche Carraso Un verdadero Como dicen Una verdadera Chuleta Mi raza Me encontré En esa Cacería Que acabé De hacer Ayer Y bueno Mi raza Nos vemos Hasta la próxima Adiós